Le estoy agradeciendo al Ministerio de Torre de Luz porque primera vez le digo así, tengo poco tiempo pastoreando en la congregación y gracias al Ministerio de Torre de Luz me ha servido tener una experiencia, un testimonio bello y maravilloso de conocer más acerca de Dios nos ha ayudado en conocer palabras de Dios de desarrollarnos espiritualmente de llegar a un nivel más profundo, a un nivel muy alto a través de Dios por el ministerio que Dios ha puesto para que esté aquí en este lugar